Hoy hay que ganar y ser primero, que plancha la loca, deja todo por la copa, la que tiene a Messi, Maradona. Ponga huevo, vaya frente Argentina, ponga huevo, vaya frente jugadores, este año tenemos que dar la vuelta, que hoy vivimos todas las luces a ser campeón. ¡Vamos Argentina! Sabes que yo te quiero, hoy hay que ganar y ser primero, que plancha la loca, deja todo por la copa, Ecomedios llegando al estadio de San Petersburgo, gran convocatoria de Argentina.